El grado de periodismo son cuatro años. En este caso hay asignaturas troncales y asignaturas obligatorias y luego el alumno va a tener la posibilidad de poder elegir distintas optativas también para ir especializándose en aquello que le interese más o que crea que tenga más salida. Cuando me preguntan siempre qué tiene que tener un periodista yo creo que tiene que ser gente inquieta, gente que sea muy curiosa, que quiera aprender y sobre todo que quiera contar esas cosas que le pasan al resto del mundo. Así que todo el que tenga ganas de contar al mundo lo que está pasando, su carrera es el periodismo, creo yo. Yo creo que el periodismo está en un buen momento. Es un momento de oportunidades ya que actualmente hay muchos periodistas que ahora mismo tienen terminados sus estudios, pero se requiere un perfil digital que los periodistas que están trabajando en muchos medios no tienen ahora. Yo creo que el que está ahora formándose o el que se va a formar tiene esas herramientas que lo van a distinguir y esa demanda de algo que actualmente en el mercado hay poco, que hay mucha digitalización, usar las nuevas tecnologías, el tema multimedia, vídeo y eso lo va a tener el que está formándose o va a formarse ahora. Exactamente, la base y la esencia del periodismo sigue siendo la misma, pero las herramientas están cambiando. Entonces hay muchos puestos que demandan que ese periodista tradicional se convierta en alguien todoterreno, que también sepa editar vídeos, montar vídeos, que pueda usar bien el posicionamiento web, las herramientas digitales. Y yo creo que ahí ese nuevo periodista es el que demandan y desde luego el que hace falta y el que desde USA se fomenta. Pues yo creo que USA es una buena opción para estudiar el periodismo por varios motivos. Tres diría yo, el principal es la cercanía y el entorno relacionado con el mundo de la empresa. Pertenecemos yo creo que por suerte a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Sevilla es una institución que lleva muchos años ayudando a empresas a internacionalizarse, a digitalizarse. Entonces conocen muy bien las necesidades de la empresa y precisamente eso se impregna aquí en las aulas. También por los profesores. Considero que los profesores no solo saben dar clase, que es lo mínimo, ¿verdad? Pero también hay algo muy importante y es que están en las empresas, están trabajando. Entonces lo que enseñan en sus clases es lo que por la mañana han hecho en su empresa. Saben que programas de edición de vídeo se usan porque lo usan ellos. Saben que cámaras son las mejores porque las están usando ellos en sus medios de comunicación donde trabajan. Entonces esa vinculación con la empresa está muy bien. Y añadiría la opción también las oportunidades que dan en temas de idioma. Ese plan de bilingüismo en el sentido de poder irse al extranjero no solo con las becas Erasmus o Nacional Consicue, sino becas propias como la beca de USA Internacional que permite irse para Estados Unidos a hacer algún año de periodismo o a cualquier otro punto de América, por ejemplo. Sí, USA al ser un centro adscrito a la Universidad de Sevilla tenemos esa ventaja. Es un centro con muchísimo reconocimiento, el de la Universidad de Sevilla, que se apoya en la experiencia práctica y vinculada al mundo de la empresa. Así que ese título público con los conocimientos que se dan desde USA yo creo que es el término medio perfecto para una buena formación. Pues sí, es importante tener ese grado en periodismo, pero luego también hay que especializarse en algo. Hay que ser y tener un extra. Y creemos que actualmente valorando todo el mercado hay una especialidad concreta, la de comunicación corporativa y entornos digitales multimedia, que creemos que da perfectamente en esa tecla de ese perfil que más se está demandando ahora. Entonces, terminar los cuatro años de periodismo y encima ser especializado en esta materia, creemos que le va a dar muchas más oportunidades a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Las prácticas en empresa, desde luego, es la gran oportunidad. Todos los trabajos que he tenido de periodismo es porque antes he pasado allí, por esa empresa, en periodo de prácticas, yo creo que es el momento de demostrar todo lo que se vale y de disfrutarlo. Prácticas en Diario de Sevilla, prácticas en televisiones locales, incluso nacionales que tienen delegación aquí en Andalucía, en la cadena SER, en la cadena COPE, muchísimos lugares donde hacer prácticas. Y desde luego aquí, hasta desde primero, con diversas modalidades de prácticas, hay oportunidades de estar en la empresa demostrando todo lo que se vale. La innovación, desde luego, no puede faltar en una universidad, en EUSA no falta, los medios técnicos creemos que tienen que estar a la última y lo sabemos porque preguntamos a las empresas qué es lo que hace falta, cuáles son sus programas de montaje, sus cámaras, y todo eso se traslada aquí para que con el servicio técnico se consiga, que ellos tengan, todos los estudiantes tengan la última tecnología siempre, desde el primer día también en sus manos. Claro, el periodista tiene que ser alguien inquieto y para ser inquieto no solo hay que serlo, sino también hay que propiciarlo desde la propia universidad y en ese caso sí hay mucha iniciativa para despertar eso que a lo mejor alguien no tiene, no sabe sobre fotografías, sobre relatos y a través de esas oportunidades pues conseguimos que muchos hasta descubran algo que no sabían, que tenían ahí algo dormido, así que no solo hay que saber de periodismo, sino también tener otras inquietudes. La verdad es que trabajar, por ejemplo, en equipo, eso que parece algo sencillo y que se dice en todos los currículos, yo trabajo en equipo, pero eso no solo hay que decirlo, sino hay que tenerlo muy interiorizado. En cualquier periodista tiene que ir y es un compañero, su cámara, su operador de cámara, es un equipo y eso hay que trabajarlo no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal y ciertas habilidades, si no se tienen, de nada vale un grado, si no se tienen esas habilidades que hay que trabajarlas también y que lo hacemos desde USA desde el primer año también.